Bebed esto, pues esta es mi sangre, que será derramada para traeros la salvación. A partir de este momento, no beberé del fruto de la vida hasta mi sacrificio, y el reino de los cielos sea con vosotros. Cada hombre tiene su destino, y no sirve oponerse, y él te arrastrará como arrastra el agua a la arena. Viviendo solo me escucharán unos pocos. Muerto, traeré la luz a muchos. Por la sangre del cordero, que esta noche ya no muero, siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero. Le doy llama al madero, humo de dragón en celo, difumino color negro, coloreando sufrimiento. Por la sangre del cordero, que esta noche ya no muero, siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero. Le doy llama al madero, humo de dragón en celo, difumino color negro, coloreando sufrimiento. Dime lo que de mi esperas, yo de ti espero una mierda La vida siempre golpea, próximo golpe se acerca Tortura en mi cabeza, es mi matanza de Texas Ahora nada me la pela, armo la marina morena Jesucristo carpintero tallando su agujero Resucita entre los muertos, Dios infeliz o contento Hay que hacer hueco en el cielo, está todo hasta los huevos Satanás en el infierno, mucha leña para el fuego No hay más sitio en el cielo, no hay más sitio en el laberno Analiza un momento si cumples los mandamientos Quedas exento de ellos por la gloria de los muertos Charles Manson en su lecho, Anzolabic en mi pecho Por la sangre del cordero, que esta noche ya no muero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Le doy llama al madero, humo de dragón en celo Difumino color negro, coloreando sufrimiento La sangre del cordero, que esta noche ya no muero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Le doy llama al madero, humo de dragón en celo Difumino color negro, coloreando sufrimiento Si estás buscando ahora calma, será fácil encontrarla El fuego avivó la llama, muchas almas desterradas Lujen dientes en la peana, se quema canela en rama Una pompa por calada, la ansiedad está parada Lucifer, ángel lucero, expulsado de los cielos Preparando a sus siervos la batalla hasta el comienzo Son las tropas del infierno, son ejércitos del cielo Sangre fresca de corderos, derramada por cabreros Religiones, pasatiempos, mucha rabia por cortejo Vuestros ojos están cerca de sentir lo que yo siento Siento amor y siento odio, soy oveja, soy el lobo Soy relax, soy el agobio, soy mi Dios, soy mi demonio Pero solo producirá un fruto aquel grano de trigo que caiga Y sea enterrado, para multiplicarse es necesario que muera Por la sangre del cordero, que esta noche ya no muero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Le doy llama al madero, humo de dragón en celo Difumino color negro, coloreando sufrimiento La sangre del cordero, que esta noche ya no muero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Le doy llama al madero, humo de dragón en celo Difumino color negro, coloreando sufrimiento Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Siento el águila y su vuelo, verdejas invernadero Siento el águila y suTPS